Bandoneo, narrabalero, viejo fuelle desinflado Te encontré como a un bebé que la madre abandonó En la puerta de un convento sin revoque en las paredes A la luz de un parolito que de noche te alumbró Bandoneo, porque ves que estoy triste en cantar Ya no puedo saber que yo llevo en el alma marca de un dolor Te llevé para mi pie esa tía con mi pecho frío Yo también abandonado me encontraba en el bulín Has querido consolarme con tu voz enronquecida Y tus notas doloridas aumentó mi guerra y mi bandoneo Porque ves que estoy triste en cantar ya no puedo Vos sabés que yo llevo en el alma marca de un dolor Vos sabés que yo llevo en el alma marca de un dolor Vos sabés que yo llevo en el alma marca de un dolor Vos sabés que yo llevo en el alma marca de un dolor Y yo llevo en el alma marca de un dolor Vos sabés que yo llevo en el alma marca de un dolor ¡Gracias!